El villano de esta historia es Fisenghor, un Pauano que aspiraba a ser un gran médico. Al parecer los mejores médicos de la galaxia se forman en Utapau. Fisenghor era un buen estudiante hasta que los secuestraron. Se cuenta que extensos océanos superficiales alguna vez cubrieron el planeta pero se filtraron hacia el océano subterráneo a través de la corteza. Lando cruzó caminos con Sardis Ramsin, que por aquel entonces se hacía pasar por un cazarrecompensas. En la historia Nacido en la Tormenta, también escrito por Daniel José Older, sabemos que es uno de los soldados de arena que estaban presentes cuando Obi-Wan usó su truco Jedi para poder pasar en Mos Eisley. La novela nos da un pequeño avance de cómo es la relación entre Lando y L3. Calrissia no la ve como una simple droide, sino que la trata como su compañera. A L3 le gustaría que en toda la galaxia se les tratara de igual modo. Deseaba la igualdad para los droides. Un claro ejemplo es la escena de la cantina en Mos Eisley, donde el camarero le dice a Luke que los droides no están permitidos y que se tienen que marchar. Algo que seguramente también veremos en la película, o eso espero, es que a Lando le gusta ir vestido para la ocasión. Parece que tiene muchas capas. Han y Sana Starros se conocieron en Takodana, donde Sana le propuso un trabajo de hacerse con el transmisor Phelanx. Mas Kanata le revela a Han el significado de su nombre, que es dueña de la corona del guerrero. La historia se centra en encontrar un aparato llamado transmisor Phelanx. Este aparato suponía una gran amenaza para toda la galaxia, ya que pondría a todos los droides en moda asesinar. Solo imaginaros a R2 intentando asesinar a Luke. Al principio de la historia se sabe que Lando ya no es el varón administrador de la ciudad de las nubes. Aún así, sigue viviendo ahí ya que fundó Empresas Calrissian, en donde creaban la mayoría de droides de la ciudad de Vespin. Lando le cuenta a un grupo de pequeños Twi'leks el origen de la ciudad de las nubes. La historia dice que los Zughnauts fueron los arquitectos originales y tuvieron un socio llamado Ecclesis Fitch. Por lo tanto, el origen de la ciudad coincide con el origen en Leyendas. La nave que utiliza Lando para visitar a Han y a Leia es la Dama Fortunada, misma nave que utilizaba en Leyendas. Leia y Han tienen dos droides en su casa de Chandrila. T2LC, también llamado como Elsie, encargado de cuidar a Ben y que apareció anteriormente en la tercera parte de la trilogía Aftermath. Y el otro droide es BX778, cuya función es servir un buen CAF. Kasha Batin es una Twi'le que fue maestra estratega en el movimiento libertario de Ryloth, cuyo líder era el padre de Hera Sindula, Cham Sindula. Conoció a Lando años atrás. Florks Beagles es un Ugnaut que odia a los humanos, que trabaja con Lando en su empresa y que ama a los droides y a una buena siesta. Takaya Murisa es un joven piloto que Lando y Han reclutan, pero en realidad es un agente enviado por Leia. Al final se sabe que es de Alderaan y que perdió a su familia tras la destrucción del planeta. La Nueva República reprogramó a los droides de seguridad KX, la misma serie que K2SO. Lando y Han hacen una visita a Conderkill, un cortacódigos que apareció en la trilogía Aftermath y que sigue estando con Shinji Rad Velus. Incluso se menciona que se casaron. Konder le sugiere llevarse a Pikpa, una Ewok que es su cortacódigos más prometedora y que además solo accede a unirse a su misión con una condición, conocer a su gran ídolo, Chewbacca. Se menciona que el Sol Negro sigue teniendo peleas contra otros grupos criminales. Han intenta entablar una conversación con un Gungan usando la expresión Misa, pero antes de poder seguir, el Gungan le interrumpe diciendo que no todos los Gungans hablan así. Han y parte de su grupo son perseguidos por unas bestias llamadas Bastak, que literalmente se pueden comer los disparos de un blaster, y si los miras a los ojos, podrían hipnotizarte. Kasha y Lando juegan al Saigok, una versión más ruda del Dejarik y que fue inventada por la misma persona. Fisengor llega a activar el transmisor Phelanx, lo cual puso en peligro a Ben. El droide BX empezó a calcular la muerte más rápida para el bebé de tan solo dos años. Fisengor es partido por la mitad tras ser disparado por Han. Taka menciona que por estar partido por la mitad no significa que estés totalmente muerto, haciendo referencia a Darth Maul y... ¿puede que a Snoke? Al final del libro, Lando y Kasha deciden intentar echar raíces. ¿Será que logró formar una familia y es por eso que Lando no llega a luchar por la resistencia? Y esos han sido todos los datos que tengo, si lo has leído y tienes algún otro dato que quieras compartir, ponlo en los comentarios. No olvides darle a like y suscribirte para más Star Wars. May the Force be with you, always. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!